Miriam, John, el problema de los adolescentes es para mover la cabeza a muchas familias, pasan este tema de, bueno, esa edad tan difícil, algunos la pasan tranquilos, pero como el caso que les voy a traer ahora, que ha ocurrido en la ciudad del Alto, donde una protagonista tiene 16 años y está con problemas de alcohol, y está haciendo, está causando la preocupación de sus familiares, vamos a conocer la historia, así que los invito a ver a esta adolescente de 16 años que provoca la preocupación. La primera vez ha pasado ya hace dos meses. Pero es depende de vos también, ¿ya? Que te alejes de esas personas. Me han encontrado en este grado, así, en la avenida Litoral. Es que está descapacitada, está. Por acá, allá abajo del puente. Por tus hermanos salió adelante. No hay caso consolado, ya se sale, se empieza a tomar, se ha perdido semanas, incluso ya no llega por su querer, lo hemos tenido que ir a buscar. Vamos por aquí, por bajo el puente, más que todo, y ahora allí en los bares, donde son menores de edad también, y ahí vamos a ir varias veces de esos bares de aquí, de cruce vía de la... y siempre camina por aquí o por aquí atrás. Un día me sorprende que la han encontrado intoxicada en la avenida Litoral, la han encontrado en un puente del borracho, igual botada con sus amigas. El puente borracho le llaman... Y ella estaba allá abajo. Ahí estaba con las amigas. Con sus amigas y chicos más, y... Varias veces nos han comentado que siempre paran los bares de... Y se sale, mi mamá no está aquí, ella se va a trabajar, mi papá no se ha abandonado hace 14 años atrás. Me la voy a llevar al adolescente, un poco más allá, para hablar con ella. Y yo, y mis amigas igual. Están caminando, ¿no? Y ahí quien dice, probaremos un poco. ¿Quién se anima, tus amigas o tú te animas? Sí, las tenés igual. Damos barata igual. Están como vaquitas. ¿Tú cuánto das? Ellas igual, cinco, cinco, así. Cada una da cinco bolivianos. ¿Para comprar qué? ¿Qué compra? ¿Qué? ¿Qué compra? Ah, no sé, agua con alcohol, así. Agua con alcohol. Y eso lo mezclan y empiezan a tomar. ¿Dónde por lo general toman? Y si estamos caminando a todos, la de igual. Ah, caminando, empiezan a tomar caminando. Y a mí me duele, yo he llorado día y noche, he llorado para encontrarla y no he podido, he preguntado a sus amigas, a sus vecinos, he caminado de casa en casa y no he podido encontrarla. Y todo se sale. Y todo se sale. Y mi mamá se sale, mi hermano se sale, mi otra que me da, se sale. Y yo ya me quedo con mi abuelita en su cuarto. Me voy y me dice, ahorita me dice, en tu cuarto y no hay cariño, me dice. ¿Eso te duele a ti, que todo el mundo se salga y que te deje ahí? ¿Eso es lo que te molesta? ¿Te molesta o te duele? Me duele. Yo no puedo hacer nada, le he hablado de buenas, no entiende, le he hablado de malas, no entiende. Yo quisiera que me ayude, ya no tengo más. He tratado de llevar a otras instituciones, pero me cobran caro. Salí adelante, ya no te arruines más. Por tus hermanos salí adelante. Cuéntame, ¿qué quieres? Estudiar. ¿Ah? Quiero estudiar. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres estudiar? Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Te vamos a ayudar, ¿de cuántas? Me lo porto bien. Tengo yo a mi pareja, está mi pareja, le he aconsejado, mírame. Es por su bien de ella. ¿Vas a hablar más con ellas? ¿Sí? ¿Promesa? Muy bien. Va a hablar, va a hablar con ustedes, dice. Confiemos en ella también. Confiemos en ella, confiemos en ella. Confiemos en ella, ¿ya? Sí. Confiemos en ella. Confiemos en ella.